¡Suscríbete al canal! 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 Claro, si es que se veía, o sea, desde la ronda prácticamente, desde el primer asalto Yo creo que la única diferencia fue que el otro no pegó, ¿eh? Pero no pegó, ¿sabes por qué? Por la iniciativa tan fuerte que tuvo Torete, tío, de salir tan agresivo, ¿sabes? Tío, joder, pero si tú te la devuelves, ya digo yo que el otro lo maje Tío, pero ¿cómo vas a devolver si literalmente Torete ha empezado a caer un toro, tío? No, 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 que pudo hacer poco, ¿no? Claro, más que nada, tú ves a un tío así de primera, sí, que soy el mejor, que voy a ganar, no sé no sé cuánto Te viene el otro y de primera, empieza ahí, ¿sabes? Como en el fútbol, cuando te coges dentro de la posición del juego, ¿sabes? Ya podrá ser muy bueno, pero con toda la posición El futuro no lo entiende A ver, tiene que estar, ¿sabes? Jodido, sí, tiene que estar jodido Igual no le... ¿Cómo empezó? Claro Claro, no sé, yo voy a Torete y le veo como esa maldad, ¿sabes? Es en plan decir, hostia, va a tope, yo no tengo maldad ninguna, tío Y maldad era buena, o sea, en plan, maldad, bien Mira qué cuerpo tiene el otro también No, la actitud ahora mismo, de futuro es como, en fin, ¿sabes? Let's go Físicamente es muy bueno, Torete, ¿eh? Un animal Me cae mi bien, sobre todo la mente de la edad que tiene, tío Sí, y no se le ve cansado La verdad que no Soy capaz de aguantar un ritmo muy alto ¿Ves? Boxeando, al nivel que estamos, obviamente Y era lo que iba a hacer Desde el primer momento Salir, amagar, ver su reacción Claro Y posterior a eso Ponerme a guardar Quiero ver hasta el mío, el otro Y tú que van a llorar sangre, ¿sabes? Sí, tío No van a sufrir de pegarse, van a sufrir de estar de pie Claro, porque si estos eran los más preparados, vienen de los otros, ¿sabes? Creo que tiene un gran cardio, de hecho, le respeto mucho lo que ha hecho Porque él Mira, ha bajado el sonido de la gente Y lo ha hecho muy bien, ha tenido una bajada de peso muy importante Pero es cierto que cuando recibes golpes, te cansas más quedándolos Entonces, él ha estado ahí aguantando mucho Y eso la ha conllevado a cansarse más Claro Y también los nervios Y la mentalidad, claro Al final, creo que eso es lo que ha hecho que le falle el cardio más que el no tener cardio, ¿sabes? ¿Tenéis vosotros alguna percepción de la gente que estaba viendo, lo que se estaba liando? ¿Os ha llegado, os ha puesto más nerviosos o estabais aislados? Yo me he centrado porque cuando sí que me han dicho que había un millón de personas haciéndolo Y he dicho, hostia Fíjate Eso es lo peor Eso es lo peor He dicho, bueno, voy a recetar mi mente y voy a estar contra una persona solo Tío, a mí me gustaría conocer a Toret en persona, ¿eh, tío? Y hablar con él y charlar, no sé Creo que puede aportar bastante, tío Claro Mira, te viste, mira, mira, cómo pega, mira cómo pega el futuro Ah, no, pero es como pego para que me dejes, ¿sabes? Mira, mira, ahí el Toret pegando ahí a las costillas fuertes Claro, claro, claro Es que iba a tope, cabrón, ¿eh? Mira, uff Qué bueno, tío No lo he visto mal en la otra tampoco, ¿sabes? Yo creo que se defiende bien Claro 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 De eso te das cuenta, el alto tiene que agacharse para cubrirse, ¿sabes? Claro Y llegaba, me fatigaba los hombros Ha sido lo que más he notado Que al pesar tanto, me pesaba mucho cuando se ponía encima Mucha diferencia, Toret, con un sparring, esto, a nivel de lo que es tensión, no sé si muscular, de cabeza también Es decir, un sparring, dices, voy al 100% como si fuera un combate Pero ahora que lo has hecho delante de las cámaras, ¿hay mucha diferencia? Hay mucha diferencia, sí, yo creo que sí No sé si es porque no soy profesional, pero sí Claro Mucho que en un sparring G me digas, venga, como si fuera... Nada, nada, como si fuera un combate, ¿no? Hombre, es evidente que cuando son sparring fuertes a nivel importante Te vas haciendo un poquito a la idea Lo que ocurre es que cuando ya llegas aquí, las luces del recinto Todo el ambiente, todo eso Somos personas y la cabeza Claro, juega mucho Te va pesando y te va minando Oye, y había más ruido del que pensaba, Toret Mira que solo hay 50 invitados, pero como es tan pequeñito Yo digo, bueno, no hay público, hay COVID Pero, oye, había un poquito de ruido No estaba ruido, sí, cada vez que había un golpe Se nota todo, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, Jaime, no sé si tienes alguna pregunta más para... No, bueno, felicitarte porque la verdad creo que lo has hecho al nivel tuyo Yo creo que has trabajado muy bien Lo has hecho muy bien Oye, una victoria por Kaut técnico en el segundo asalto Cada vez el árbitro le ha hecho un conteo Es decir, que te has mostrado superior a tu rival Que era mucho más grande Pero tenías esas dificultades Y entonces, felicitarte por el trabajo de Álvaro Muchísimas gracias Muchísimas gracias, qué bueno Felicidades, gracias por haber participado La verdad, oye ¡Ale, ale! Pero la verdad que ha estado muy bien ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Gracias por ver el video.